La oveja Shown es un personaje animado muy famoso. Se trata de una oveja lista y traviesa. Vive con su rebaño, bajo la supervisión de un granjero y su mascota, un perro pastor. Este famoso personaje de la oveja Shown está siendo muy popular en estos últimos días. Últimamente, muchas personas en todas las redes afirman haber captado a esta oveja, la cual existiría entre nosotros. ¿Crees que existe en la vida real? Hoy veremos. 6 ovejas Shown captadas en cámara en la vida real. Número 1. Un sujeto afirma que pudo captar a la famosa oveja Shown y tendría un video que lo probaría. Resulta que él trabajaba en un almacén y ese día tuvo que cubrir el turno de noche, ya que un compañero se encontraba enfermo. Al salir de casa en su automóvil, llega en 20 minutos hasta el lugar de su trabajo. Mientras estaba estacionando su vehículo, escuchó un ruido muy extraño. Así que se puso muy alerta, ya que pensaba que tal vez se trataba de algunos ladrones. Entonces, decide grabar con su teléfono lo que podría suceder. Cuando de pronto, pudo captar a la oveja Shown, la cual pasó caminando en dos patas. Número 2. Un tipo de nombre Rodrigo, fue a visitar a su abuelo, el cual se llamaba Isaías. Este anciano, vivía muy lejos de la ciudad, además tenía una granja de animales. Al llegar, se pusieron a conversar durante algunas horas. Luego, decide recorrer la granja de su abuelo, para observar a los animales. Mientras estaba caminando, decide sacar su teléfono, para tomarse algunas fotos. Cuando de pronto, pudo grabar por unos segundos, a una misteriosa criatura. Este sujeto, al ir a revisar donde había aparecido la criatura, no encuentra nada. Pero tras revisar las imágenes de su teléfono, afirmó que se trataba de la oveja Shown. ¡Suscríbete al canal! Número 3. Un veterinario, jamás olvidará el día, el cual se llevó el peor susto de su vida. Resulta que dicho veterinario, fue llamado por el dueño de una granja, para que revise a uno de sus animales enfermo. Al llegar, se puso a revisar al animal, y notó que solo se trataba de algo leve. Así que le inyectó un medicamento, para que se sienta mejor. Pero cuando estaba a punto de irse, una oveja muy extraña, pasó corriendo muy deprisa por una de las ventanas. Este sujeto, afirma que se quedó sorprendido, pues nunca antes había visto ese tipo de criatura. Al ver las imágenes, no habría duda de que se trataría de la oveja Shown. Número 4. Las cámaras de seguridad de una pequeña tienda, pudieron captar algo increíble de creer. Cierta tarde el encargado de ese lugar, había salido unos momentos, pues era hora de su refrigerio. Así que el lugar, se quedó solo por unos minutos. Pero todo estaba siendo grabado por sus videocámaras de seguridad. Increíblemente, una de las cámaras, logra grabar una criatura que nunca imaginamos que existiera. Si prestamos atención a las imágenes, podemos notar, que una criatura con aspecto de oveja, entra corriendo al lugar. Este video, fue subido a internet, el cual se hizo muy viral, afirmando que este tipo de criaturas existen. Número 5. Un sujeto, tenía una enorme granja, y tenía muchos tipos de animales, como ovejas, caballos, vacas, entre otros. A él, le gustaba mucho su trabajo, es por eso que se levantaba muy temprano para alimentar a sus queridos animalitos. Pero cierto día, se llevó una gran sorpresa. Resulta que cierto día, se despertó por el fuerte grito de sus animales. Muy rápido se vistió para ir a revisar lo que estaba sucediendo, cuando de pronto al mirar por una de sus ventanas, logra ver a un extraño animal, el cual pasa corriendo en dos patas. Y tal parece ser, esa extraña criatura, estaba asustando a sus animales de la granja. Número 5. Este hecho, se hizo bastante viral en internet. Resulta que cierta tarde, una de las cámaras de seguridad de un establo, logró grabar algo increíble. Como podemos ver las imágenes de las cámaras de seguridad, se observan a muchas vacas, las cuales estaban comiendo y descansando muy tranquilamente. Cuando increíblemente, una oveja muy extraña, pasa corriendo a gran velocidad. Luego de que el video fue publicado en internet, muchas personas afirman, que por la forma que esta oveja camina, se trataría de la oveja Shown, y este video probaría su existencia entre nosotros. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que la oveja Shown, existe en la vida real? O tal vez, son videos falsos. Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!